Yerislandi, del equipo La Candela. ¡Agua! Bañate con agua. Juega tus auriculos. Toca tu rama, güey. Pero no toque el guau. ¿Sabe por qué? Porque el que toque el guau se lucha. ¿Cómo dice el coro? Que el que toque el guau se hincha. Oye, no juegue con guau que hincha. Que el que toque el guau se hincha. Muchachos, repueten al guau que hincha. Que el que toque el guau se hincha. Llegué como siempre, llevo. Ya lo ve. Con la sonrisa en los labios. Ya lo ve. Que el que me tenga gravio. Ya lo ve. Que no espere para luego. Que el que toque el guau se hincha. Ten mucho cuidado en el monte. Ten mucho cuidado con el guau. Que el soy la leyenda del monte. Mi canto es que te disón. Ten mucho cuidado en el monte. Ten mucho cuidado con el guau. Ten mucho cuidado con el gau. Ten mucho cuidado con el guau. Ten mucho cuidado con el que toque el guau. Muchas gracias